Es falso que el ayuntamiento de Carmen se haya negado a dar permisos para los comerciantes, pues dieron todas las facilidades para que se llevara a cabo el tianguis del amor en el centro de la ciudad, informó el Euterio Castro Verdejo, organizador e integrante de la Asociación de Comerciantes Pequeños de Carmen, ACOSPEPAR. Aseguró que durante esta actividad participarán 15 comerciantes que durante una semana venderán todo tipo de artículos con motivo del Día del Amor y la Amistad a precios económicos en favor de las familias carmelitas, recordó que están instalados sobre el andador Arturo Schiff Cárdenas. El comerciante aseguró que este cambio fue gracias al apoyo de las autoridades para que puedan aprovechar las actividades de coronaciones que se llevarán a cabo durante estas fechas, con lo que tendrán las posibilidades de incrementar aún más sus ventas. Estuvimos tocando puertas y gracias al presidente municipal Pablo Gutiérrez Lázaro y al secretario de gobierno Daniel Lanz, pues que nos dieron todo el apoyo para que pudiéramos llevar a cabo este tianguis del amor que ya es una tradición de parte de nuestra asociación de Asco Pegar. Ahorita nos tocó aquí en el andador Schiff, siempre nos ponemos de aquel lado donde estaba lo del Teatro de la Ciudad y la Iglesia del Carmen, pero por motivos de lo del carnaval y las coronaciones, pues nos apoyaron para que nos reubicaran en este lugar. ¿Sería un lugar un poquito más céntrico para el paso constante de la gente? Sí, digo, pues ese es el centro, estamos a espaldas de lo que son los artesanos y hay pues un poquito más de actividad hoy en día, ya después de dos años que casi no teníamos actividades por parte de este, por lo del programa este del COVID. Ok, en este caso, ¿cuántos comerciantes son los que se instalaron y cuántos días van a estar? Mira, somos 15 participantes, vamos a estar hasta el día 16, 17 de este mes, en un horario de 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, hasta ahora sí que hasta que se vaya el último cliente. Informó Paranoti3C, Ignacio Morales.